Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial en esta canción vamos a trabajar con Java vamos a realizar este ejercicio donde vamos a básicamente calcular el interés compuesto y dice así, realizar un programa que calcule interés correspondiente a partir de la fórmula de interés compuesto donde la fórmula es monto igual a capital por entre paréntesis 1 más tasa sobre 100 elevado al tiempo en la parte inferior también tenemos justamente lo mismo bueno, para ello sería aquí, tendríamos aquí la aplicación donde vamos a ejecutarlo nuevamente voy a ponerle ROM y podemos utilizar por ejemplo por acá, vamos a ponerle aquí 2000 por aquí le podemos poner interés 10 y periodo le podemos poner acá 5 y por acá tenemos el monto total 3.221 y interés 1221,02 y 0,02 arriba también y bueno, entonces como se realiza esta aplicación de la siguiente manera vamos a por aquí colocar File, New Project, Java, Java Aplicación, Next por aquí voy a colocarle el nombre del proyecto, puede ser, a ver, interés, lo vamos a poner acá interés interés compuesto así lo voy a llamar, interés compuesto bueno, voy a colocarle finish puedo dejarle el mainclass, esto lo voy a colocarle aquí, finish por acá y listo, bueno, se genera por acá un java, un archivo en java y pero bueno, lo que tenemos que hacer es crear una estructura, en este caso la estructura sería un panel un panel, un panel, un panel por acá, ¿no? entonces por aquí voy a colocar desde, entonces vamos a crear aquí clic derecho, New, por aquí vamos a colocarle aquí está, jpanelform aquí lo vamos a colocar, panel principal, le ponemos panel principal está, y lo ponemos aquí finish y listo, bueno, aquí lo que vamos a hacer es crear la estructura, ¿no? la estructura en este caso sería, veamos, voy a ir por aquí en la parte inferior, ¿ya? dice jpanel, ¿no? por aquí lo vamos a colocar, clic derecho, ¿ya? le voy a decir que va a ser de tipo, a ver una grilla, le voy a decir que se va a dividir grid box, ¿dónde está grid box? aquí está, grid layout ¿ya? grid layout listo, ahí está mi grid layout y lo voy a dividir en este caso en dos, ¿no? en dos porque decimos, claro, en dos izquierda, derecha, nada más por aquí no es donde sería, te lo voy a dejar como estaba cero, columnas, 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 dos nada más, ¿ya? y filas uno ya está bueno, ¿qué más? también voy a insertar por acá un panel aquí, clic derecho un jpanel por aquí voy a insertarlo por aquí tenemos ¿dónde estás? ahí está, agregar paletas ahora tenemos un panel este me puede servir listo, ¿ya? y este panel voy a seguir colocándole más elementos ¿de acuerdo? entonces aquí voy a darle clic derecho ¿no? necesito que en el panel de la izquierda ¿no? este coloquemos por ejemplo un label lo podemos poner acá este ¿dónde estás? agregar from palets por aquí necesito un label ahí está un label ¿ya? después esto lo puedo ir colocándolo en la parte de arriba aquí a la izquierda ¿ya? también necesito por acá texto ¿dónde está? swing control en txt no, un text fill listo el text fill lo voy a colocar aquí abajo ¿ya? también necesito datas e interés después le voy a colocar el nombre otro label por acá clic derecho puedo hacerlo directo lo puedo arrastrar ¿no? pero esto en un momento vamos a ver que es más cómodo trabajarlo por aquí aquí otro label después clic derecho otro otro text fill otro campo de texto aquí lo voy a colocar esto también lo voy a colocar aquí y dos más necesito clic derecho control text fill no, label el primero aquí lo voy a colocar clic derecho y text fill ahí está ahí lo dejo y también necesito un botón ¿no? un botón de procesar así que vamos a ponerle por acá clic derecho a ver aquí hay botón ahí está el botón ahí está el botón lo voy a colocar aquí abajo ya nada más es parte del diseño ¿no? que estoy planteando y para que se acomode todo a la izquierda voy a colocarle este jpanel clic derecho y la voy a decir ¿dónde estás? este sell layout aquí le vamos a decir que sea de tipo box layout aquí está diseño de caja y listo pero esto lo tenemos de esta manera y bueno hay que agregar aquí en la parte de propiedades properties voy a seleccionar en y-axis ahí está ¿ven? listo y-axis y también aquí en el panel voy a agregar en la parte inferior un scroll un hot scroll panel entonces aquí clic derecho y ahí está sell layout no sell layout aquí es add from palette a ver aquí está aquí está scroll panel este de acá listo se agrega aquí a la esquina en esta parte de la derecha y aquí voy a agregar necesito ahí un text area ahí está este de acá jtext area para que le salga de datos ahí está ya está ya tengo el diseño bueno lo que vendría ahora es asignarle los nombres de las variables por ejemplo o los nombres a las cajas por ejemplo para este label vamos a asignarle podemos colocarle un texto o sea en la parte de jlabel podemos colocarle capital aquí clic derecho edit text aquí arriba le llamamos capital aquí está vamos a escribir muy bonito capital después en el otro label que está en la parte inferior tasa de interés tasa de interés clic derecho edit text tasa de interés interés que la que lleva tilde en el tercer label también selecciono y también puedo hacerlo por properties en la propiedad aquí en la derecha voy a buscar el donde está text a ver donde está text 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 aquí está este creo que es este no es bueno más rápido aquí clic derecho edit text jlabel3 creo que era el acá está aquí lo encontré ahí está este acá lo borro o en todo caso le pongo como pregunta ¿no? ¿cuánto? ¿cuántos periodos? y cierro y enter y de esa manera cambiamos el texto respecto al contenido de cada caja cada text que está por acá ¿no? entonces esto de aquí lo puedo borrar desde propiedades aquí donde dice text ¿no? aquí lo puedo borrar ahí está enter no hay nada o también puedo hacerlo aquí directo clic derecho edit text ¿no? y de aquí lo borro y no pasa nada y aquí también clic derecho edit text lo borro y no pasa nada listo y ahora lo que vamos a hacer es asignarle también algunos nombres de variables por ejemplo en esta caja en la primera ¿no? este textfield jtextfield le vamos a asignar el nombre clic derecho cambiar el nombre de variable le vamos a llamar este txt capital ahí está enter aquí a la derecha el segundo textfield lo vamos a llamar txttasa listo y el tercero clic derecho cambiar variable txt en este caso sería periodos listo txtperiodos ya está este botón ¿no? le vamos a primero asignar un nombre ¿no? le vamos a decir aquí le estoy dando clic derecho ¿no? clic derecho edit text ¿no? como también pueden hacerlo desde properties ¿no? aquí selecciono el botón aquí en propiedades le puedo decir que se va a llamar por ejemplo procesar ¿no? entonces aquí lo cambio procesar enter y ya cambió el nombre de la variable selecciono el botón clic derecho cambiar variable por acá le vamos a llamar txt o btnbutton el clásico btnbutton ¿ya? btn procesar en este caso procesar y listo ahí lo tengo ¿ya? en la parte inferior la salida ¿no? este textarea la vamos a llamar textsalida clic derecho cambiar variable nombre de variable txt salida enter listo ahí lo tienes bien entonces ahora vamos a la parte del código ¿no? bueno ya tenemos aquí donde quien va a procesar este botón entonces voy a darle doble clic procesar listo entonces me voy donde dice btn procesar aquí en esta parte y lo que haría es capturar los variables ingresados por teclado ¿no? voy a colocar capturando las variables ingresados por teclado desde el formulario listo entonces primero voy a declarar capital ¿no? de tipo double ¿ya? la variable double lo voy a llamar capital donde voy a tener voy a tener que capturar el text capital entonces como estoy declarando como double punto el famoso parse double sería en este caso parse double y aquí voy a capturar la cajita llamada de capital ¿no? punto petext porque es texto listo ahora ya es una variable de tipo double lo mismo con taza double 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 sería double taza igual lo que sería double como voy a describirlo double punto parse double ¿no? en este caso sería txt taza ahí está punto getex listo ahora ya he capturado el texto la caja que venía desde el formulario y ahora está almacenado con un número como una variable ¿no? de tipo double taza ¿no? que en este caso se llama taza y lo mismo con periodos ¿no? en este caso los periodos van a ser de tipo entero ¿no? periodo aquí voy a colocarle de tipo integer ¿no? punto parse parse in ¿ok? txt paréntesis que sería periodo periodos listo punto getex ya está y de esta manera ya he capturado y he almacenado en las repetidas variables numéricas lo que venía en texto venía desde el formulario voy a calcular el interés compuesto lo voy a estar acá calculando ¿ya? calculando el interés compuesto según la fórmula ¿no? el interés compuesto compuesto según la fórmula aquí prácticamente reemplazar ¿no? donde voy a guardarle una variable double llamado monto ¿ya? y esto según la fórmula ¿se acuerdan de la fórmula? la que está por aquí ¿ya? está donde tenemos que es capital ¿no? por entre paréntesis uno más tasa sobre cien elevado al tiempo ¿no? en este caso lo podemos llamar periodo también ¿ya? entonces lo voy a cerrar aquí y lo voy a decir capital ¿no? por si es elevado a algo sería la función match.pow match.pow potencia ¿ya? y aquí vamos a colocar la fórmula ¿no? uno más tasa ¿ya? sobre cien ¿ok? y esto vamos a colocarle aquí que la expresión que la expresión sería esta acá elevado al periodo en este caso lo podemos llamar periodo o también este tiempo ¿no? vamos a ponerle tiempo ¿ya? punto y coma listo ¿eh? donde ah bueno si estoy utilizando acá tiempo entonces aquí también tendría que cambiarlo en lo que es el periodo ¿no? puede llamarlo acá tiempo en esta variable lo puedo guardar ¿ya? listo ahora ¿qué más? vamos a calcular ahora los intereses calculando calculando los intereses listo o el interés ¿no? bueno no problema entonces lo vamos a guardar en la variable interés igual monto menos capital ya está esa es la fórmula y ya lo tengo ¿no? ahora imprimiendo resultados imprimiendo resultados listo listo entonces sería salida nada más text salida ¿ya? punto ctext paréntesis aquí vamos a escribir en pantalla monto total y lo concatenamos con string format aquí sería punto format y le voy a decir que imprimas 8 espacios o 8 tipo de elementos que tengan la respuesta para ello voy a colocar porcentaje 8 punto y dos decimales de tipo float su salto de línea respectivo ¿ya? y vamos a colocarle por aquí coma monto y lo mismo para en el siguiente arreglo lo voy a decir txt igual salida ¿ya? punto append ahí está le voy a decir los intereses aquí vamos a colocarle intereses ¿ya? igual lo mismo más string format igual acá vamos a colocarle 8 8 espacios o 8 hasta 8 números vas a suportar punto o dos decimales ¿no? de tipo float decimales ¿no? salto de línea y lo concatenamos con intereses ahí está intereses listo entonces ya tengo la parte operativa muy bien entonces el botón procesar ya está funcionando ahora lo que voy a hacer que esta aplicación ¿no? se pueda visualizar no solamente tener la interfaz gráfica sino también tenemos que imprimirlo entonces vamos ahora a crear clic derecho un jframeform ¿ya? por acá después por acá sí este de acá puede ser entonces voy a darle aquí un clic voy a llamarle principal enter y listo aquí lo que voy a hacer es crear voy a llamar ¿no? a la salida de datos ¿ya? me voy a source ¿ya? y en source lo que voy a hacer es irme a la opción donde dice principal init component ¿ya? y aquí dentro le voy a decir agregar ¿ya? ¿qué vas a agregar? pues una nueva ventana llamada en este caso se llama panel principal ¿no? panel principal aquí está ya lo estoy jalando y le voy a decir que va a tener un tamaño 6 sets vamos a poner set tamaño el tamaño de 350 por 350 que voy a colocar 350 por 350 listo y entonces lo que quedaría es ahora ejecutar la aplicación entonces voy a irme aquí design aquí voy a darle clic derecho voy a darle wrong file a ver ¿qué pasó por acá? lo voy a poner stop algo pasó a ver estoy por aquí no está jalando vamos a ver a qué se debe a ver una extensión a ver a ver voy a darle clic derecho a ver ¿dónde estás? aquí en jframe ya de este formulario principal formulario principal clic derecho le voy a dar de border layout set layout set layout border layout listo ahora sí para que pueda considerar todo el board y bueno ahora sí voy a ejecutar clic derecho run file y ahí lo tengo listo entonces por aquí voy a colocarle 2000 10 5 ahí lo tenemos o de repente otro dato 1000 5 y 10 procesar listo está funcionando ¿no? ahora falta que un botón un botón limpiar faltaría ¿no? 3500 ¿no? 10 y 4 vamos a ponerle 5 y ahí lo tenemos está funcionando muy bien eso sería todo utilizando interfaz gráfica ¿no? con NetBeans hemos resuelto un problema que nos ayuda a determinar el interés compuesto ¿no? a partir de una fórmula que está aquí planteada ¿no? como tal bueno gracias por su atención nos vemos en otro video tutorial hasta pronto chao chau 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 Gracias.